Los cubanos son unos cingados, eso es lo que son ustedes, todos los que viven allá en Cuba, no hablo de los que están en Estados Unidos, en Cuba, son unos cingados ustedes. ¿Por qué? Porque mi país Venezuela está guerreando y ustedes están dejando que vengan militares de su país a matar a los de mi país. Y ustedes sabiendo que Venezuela está peleando por una libertad de salir del comunismo, ustedes que tienen 60 años en comunismo, en vez de reverarse al mismo tiempo para hacer el cabo en los dos países, andan haciendo ticto y andan viviendo la vida normal y vida de miseria que viven en Cuba también. Ustedes son unos cingados, no tienen los huevos bien puestos, los cubanos no los tienen. Y los que están en Estados Unidos, monten video, cabrones, y digan mierda para que por lo menos el pueblo de su país se despierte y sean dos pueblos que quieren ser libres. Malvados cingados y huevotas son los que son ustedes cubanos, los que viven allá en Cuba, una mierda. Cingados todos, cingados todos, sigan allá, por eso tienen 60 años comiendo mierda. Porque después van a salir, es que nosotros no tenemos armas, mamá, huevos, nosotros tampoco. Nosotros tampoco, los que lo tienen son los malandros, los gangsters, como les quieran decir, cingados. Es que pareciera que a ustedes no les da la mente para pensar. Si ustedes se rebelarían, su pueblo, bueno, sus guardias nacionales, su ejército no fuera donde el mío a estar matando ahorita. Porque ya han ido tres aviones de Cuba para Venezuela. De Cuba para Venezuela. Si ustedes se rebelarían, entonces su ejército se ocuparía de ustedes y serían dos países tratando de salir del comunismo. Ah, pero entonces nosotros tenemos que lidiar con el ejército de nosotros venezolanos y también con el ejército cubano, que eso si no le tienen miedo, eso si no le van a tener dolor al venezolano, porque son de Cuba, aunque somos hermanos, son de Cuba, pero van a matar a venezolanos. ¿Estás entendiendo lo que yo te digo? ¿Qué es eso? Piensa. Sus mentes para pensar. Tienen la mente encerrada en una caja. Ustedes. Exactamente. Si tu familia está en Cuba, tienes que rebelarse porque ellos saben lo que está pasando en Venezuela. Ellos saben. Ellos saben. Pero claro, como nosotros los que estamos afuera le estamos mandando remesa a la familia de nosotros, ellos están tranquilos, están tranquilos. Además, es más fácil liberar a Cuba porque Cuba tiene puro revólver oxidado. Ustedes pueden agarrar machete, palo, piedra. Machete lo que les sobra a ustedes. ¿Cómo matan los caballos para ir a comer carne? Dime. Con eso pueden salir. Pero ustedes tienen miedo. Como 20 años o 30 años duró el pueblo de nosotros venezolanos con miedo. Aunque hemos salido 3, 4 veces a defender el país, a tratar de liberarlo, no hemos sido exitosos como hoy. Como hoy en día que lo estamos haciendo. Rebelense, cabrón. Ustedes se van a dar cuenta de lo que yo digo. Dos países en caos socialista se acaban y se pueden acabar en esta era, en esta época. Y en estos días. Levanten a su familia y despiértenlo. Claro, lo has dicho con tu propia boca. Lo has dicho con tu propia boca. Está mucho peor. Cuba está mucho peor que nosotros. Nosotros estamos mal. Y estamos tratando de salir de 20 o 30 años de dictadura comunista. Porque no queremos llegar como ustedes. Me estás dando la razón. Revelense, compadre. Revelense. ¿Por qué? Porque dos países revelados es más que uno. Y se arma el del pelote. ¿Cómo quiere que les hable? Que les hable. Ay, cubanito. No, yo les hablo grosero como les hablo a mis padres bien groseros. Porque hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque así se saca el enojo. Y es realidad lo que yo digo. Lo que digo por mi boca es realidad. No digo mierda. ¿Tú me entiendes lo que yo te digo? No digo mierda. No digo mierda. Gracias por ver el video.